Estamos en estos momentos junto al ingeniero electromecánico Jimmy Criollo. Jimmy está allí para comentarnos de qué manera la Cruz Roja Ecuador participó en las campañas de Chao Mosquito y de qué manera se está implementando toda la lucha contra este vector tan peligroso que es el Aedes. Jimmy, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Giseye. Sí, bueno, desde Cruz Roja Ecuatoriana nosotros hemos realizado acciones en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para poder contrarrestar en este caso el desarrollo del mosquito, pero principalmente las acciones son en el apoyo para reducir el tema de casos de dengue que se han dado aquí en el país. A partir de las capacitaciones y lo que hemos tenido el acercamiento con EduPaz, hemos logrado desarrollar acciones, más acercamiento a la comunidad para poder realizar campañas de prevención, en este caso de instrucción de criaderos y mensajes claves que permitan reducir a nivel comunitario el desarrollo de la larva y el mosquito Aedes a Yiken. Bien, entonces por un lado están trabajando a nivel nacional de distintas maneras y de qué manera han participado y han implementado lo aprendido con la campaña Chao Mosquito. Bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora el tema de la capacitación de cierta forma con las actividades lúdicas. Hemos llegado a la comunidad realizando actividades lúdicas, juegos. Estamos prácticamente implementando esta campaña de Chao Mosquito en 13 provincias de acá al país. El país tiene el contexto costa y la parte oriente que son lugares propicios donde se desarrolla el mosquito. Y en estas provincias, a través de diferentes actividades que se han tomado como las actividades lúdicas, las dinámicas, las prácticas, dramatizaciones con niños. En todo esto, prácticamente hemos logrado tener una audiencia bastante grande y una aceptación muy buena en temas de comunidades, por lo repito, y también a través de la entrega de insumos de asistencia, en este caso, como para el espiral repelente, que fue una muy buena opción y una buena acogida dentro de comunidades. Es así que, concluo Rojas, pues, y a través de nuestros voluntarios, llegamos nosotros a comunidad, hacemos el enlace con los líderes comunitarios, trabajamos con los grupos, digamos, de educadores para poder reunir y tener grupos, digamos, de audiencias focales. Y ahí comenzamos a implementar las actividades de juegos, todas aquellas que nos han impartido desde Eduparra. Son muy interesantes aquellas acciones que son referentes a cómo identificar al mosquito, cómo ver el destruido criadero, cómo saber el hábito del mosquito, durante qué horario pica el mosquito, por decir así, se alimenta la sangre para poder desarrollar sus huevecillos. Estos mensajes prácticamente son aquellos que permiten que las familias hagan conciencia y comiencen dentro de sus hogares a tener acciones de prevención, generar hábitos de limpieza dentro del hogar. ¿Y qué acciones específicas han generado ustedes con la población a partir de la implementación del método Chau Mosquito? Bueno, empezamos, estamos dentro de la comunidad, ya le decía, a través de dramatizaciones, en una provincia sartelera, comenzaron a sacar videos con la comunidad, con el mosquito disfrazado, con la gente, con lo que es el criadero, cómo está, y el mosquito peleando, luchando por mantener su lugar, por decirlo así, y la Cruz Roja, en este caso como apoyo, mediante el accionar con la comunidad, destruyendo, haciendo las mingas comunitarias. Estas han sido una de las acciones más, digamos, que han topado mayor a la comunidad, porque lo palpan en la vida real. Claro, es decir que hay una bajada de toda esa información, que es muy bien técnica, y de esta manera las personas pueden hacer conciencia, de que realmente hay que llevar a cabo acciones preventivas en forma constante. Sí, también estamos haciendo, bueno, a nivel, estamos practicando esto a nivel después de la formación, pero también estamos trabajando a nivel de nuestra Sociedad Nacional de Cruz Roja, en hacer adaptaciones de algunos de los documentos, digamos, que nos dieron, más que todo en el contexto de la cultura de la comunidad. Asemejándose a la forma de cómo habitan aquí en el Ecuador. Vimos que tenían diferencias en las presentaciones, por ejemplo, de los hábitos o las costumbres que tienen en Argentina, y nos estamos adaptando a los hábitos de los que hay que existir aquí en Ecuador. Entonces estamos trabajando con el equipo de comunicación, en el desarrollo de este material adaptado al contexto del Ecuador, con personajes, digámoslo así, o dibujos, ilustraciones que sean identificadas con nuestra cultura, tanto de la costa como del oriente, que son muy notorios. ¿Cómo ha recibido la gente estos materiales didácticos, esta forma de entender de otra manera, menos técnica, más cercana, toda esta información? Bueno, hemos hecho inclusive campañas radiales del tema de la campaña de Chau Mosquito. Hemos tenido una acogida bastante buena, por ejemplo, acá en Santo Domingo, donde me encuentro. Hemos tenido llamados de la comunidad que quieren que la Cruz Roja se acerque a ellos, que comiencen también a hacer la campaña de Chau Mosquito. Y también, inclusive, de otras comunidades que manejan otra cultura. Por ejemplo, aquí existe una cultura nativa, Sáchila, que tiene otra lectura, escritura, Zafiki. Y existe también el apellido de ellos, que le hagamos la adaptación, para poder llegar a esta población, digamos así, de indígenas, que también requieren informarse de lo que es el mosquito y conocer la campaña de Chau Mosquito. En contexto COVID, seguramente resulta más desafiante, ¿no? Esto de llegar a las comunidades y hacer que realmente presten atención al riesgo que se corre a partir del vector de la EDES, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de la Cruz Roja, sí hemos tenido, desde el inicio de la pandemia, hemos tenido que adaptarnos a las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, siempre son acciones que promocionamos en todos los lugares que vamos y, por tanto, también promocionamos este hábito, practicar este hábito en las reuniones que tenemos con la comunidad para reducir el nivel de contagio y, a la final, lo que gustamos es generar hábitos. También relacionamos los problemas que existen, digamos, a nivel de muchos lugares, que es el tener el acceso al agua y esto también ocasiona, a veces, el desarrollo del mosquito. Entonces, buscamos mensajes que se han encaminado a mantener tapados los recipientes de agua, a mantenerlos limpios, a ser cepillados de ellos y hacemos la promoción de la higiene y el consumo del agua segura. Bien. Bueno, muy amable, ingeniero. Gracias por toda la información. Gracias por llevar adelante esta noble labor de ayudar en la prevención. Y, bueno, vamos a seguir en contacto seguramente con Cruz Roja Ecuador, como siempre. Gracias. Muchas gracias, Kise. Saludos a todos. Muy amable, gracias.